del futuro. Una medicina a la medida exacta de cada persona. Una medicina personalizada de precisión que debe ser accesible a todas y cada una de las personas, independientemente de su situación económica, su código postal, su género o su raza. Ese es el gran reto de una España y de una Unión Europea centradas en combatir las desigualdades y asegurar una vida digna para su gente. Y el primer paso es cuidar lo primordial, la salud. En España estamos formando ya ese equipo ganador a través de un proyecto estratégico de país para universalizar la salud de vanguardia, liderado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Sanidad y otros muchos ministerios. Un proyecto de colaboración público-privada, de cogobernanza con las comunidades autónomas para que la esperanza ante enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o la ELA no sea un lujo al alcance de solo unos pocos. Que sigamos pedaleando juntos para que la salud sea un derecho y no un lujo o un privilegio. El desarrollo de ensayos clínicos, la perspectiva de la ética y la integridad científica o la equidad en su aplicación. Que nos ayude a seguir definiendo entre todos y todas un marco integrado de cooperación esencial para convertir la medicina de precisión en una oportunidad real para todas las personas. Que contribuyan a impulsar una Unión Europea de la Salud capaz de democratizar la esperanza.